Les damos la bienvenida a otra emisión de Rumbo a Mondia Cult 2022. Yo soy Kimberly Armengol, muy buenas noches. Buenas noches, yo soy Edgardo Bermejo. Hoy nos toca hablar de un tema fundamental para las políticas culturales del siglo XXI, la cultura de base comunitaria, la necesidad de diseñar programas culturales para aquellos que tradicionalmente han estado al margen. Y es que lo que pensamos cuando hablamos de democracia aplica también cuando hablamos de cultura. Sin políticas públicas que aseguren la inclusión de todos, la cultura pierde su capacidad de ser un vehículo de cohesión social y de desarrollo. Pues así es, nos enfrentamos también a la necesidad de concebir políticas culturales como un espacio de mediación entre los diversos actores de esa compleja red a la que hoy le llamamos el ecosistema de la cultura. No podemos concebir a la cultura sino como una parte de los derechos fundamentales de las personas, tan importante como el derecho a la salud o el trabajo. Vamos a hablar en la próxima media hora de la vocación social que deben de asumir las políticas culturales del siglo XXI. Comenzamos. La Declaración de México de 1982, resultado de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, puso el mayor énfasis en la dimensión nacional de las políticas culturales y el papel del Estado en su desempeño. Esta visión se ha modificado en los últimos 40 años a partir de entender a la cultura desde otra territorialidad, que abarca no solo lo nacional, sino también lo regional y local, desde una perspectiva comunitaria que involucra no solo al Estado y sus instituciones, sino también a un conjunto diverso de agentes culturales. Se ha fortalecido en la actualidad una agenda social e inclusiva para la cultura. Nuevos conceptos como los de autogestión, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, acción comunitaria, interculturalidad, espacio público y el de los derechos colectivos son parte del vocabulario contemporáneo de las políticas culturales. En Mundiacul 2022 se podría ratificar y ampliar esta tendencia por democratizar y descentralizar a la acción cultural presente. La aspiración actual es a construir políticas culturales participativas e inclusivas, de base comunitaria. México es un ejemplo de las políticas culturales con un nuevo enfoque comunitario. Programas como el de semilleros creativos ponen al centro a la comunidad y fortalecen los vínculos entre la cultura, la convivencia, el diálogo y la integración social. Los ministros de Cultura de más de 130 países que se reunirán en nuestro país tienen como uno de sus principales retos el de proteger los derechos culturales de aquellos grupos y comunidades que tradicionalmente han quedado al margen de las políticas culturales. Por ello, para hablar precisamente de cultura comunitaria, nos acompaña esta noche Esther Hernández. Ella es directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Mexicano. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Kimberly. Bienvenida. Esther tiene una gran experiencia en proyectos con enfoque comunitario, además vinculados a los pueblos originarios, también a las zonas marginales de las ciudades. Y esta experiencia es la que te ha permitido conocer en territorio una nueva forma de acercarse a las políticas culturales. Por eso nos parece muy importante tenerte aquí. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con las preguntas, con las preguntas de esta noche. Nos interesa mucho, Esther, preguntarte qué noción, la noción de la cultura comunitaria ha cobrado mucha fuerza en México últimamente y también en América Latina. Se trata de diseñar políticas culturales participativas desde y para las comunidades. ¿Cómo consideras que se va a abordar este tema en la próxima reunión de ministros de Mondiacult 2022? Bueno, pues es uno de los puntos fundamentales en la agenda del Gobierno de México el plantear que se puedan afinar las políticas públicas de base comunitaria. Es decir, sí, desde y para, pero también con las comunidades. Es decir, que la política, las acciones culturales no estén marcadas desde la institución o no estén marcadas desde arriba, sino que se construyan con procesos participativos desde abajo. Entonces, al ser una noción muy fuerte, sobre todo en América Latina, de hecho, es la contribución a la política pública, la política cultural de América Latina, la cultura comunitaria, la parte de la participación, pero también de la construcción de ciudadanía a partir de la cultura. Históricamente, y como se vio en la cumbre pasada, ya hace 40 años, los pilares de la política cultural eran el arte y el patrimonio. Y sobre eso se fueron construyendo las políticas en todos los países. Sin embargo, por la propia necesidad y por las propias luchas sociales de los pueblos para participar y para definir qué es lo que es importante para ellos en materia cultural es que se pone en discusión el término de lo comunitario, el término de la base, el término de partir de las necesidades sociales, de las necesidades comunitarias y de decir a la política pública, de decir a las instituciones, no necesitamos eso que tú estás diciendo, sino necesitamos esto. ¿Cómo contribuimos para que sea posible? Entonces, al ser una aportación regional, es uno de los elementos que va a cobrar mucha fuerza en Mondiacult. Además de la base comunitaria, toda la cultura comunitaria tiene un sentido profundo de transformación social, tiene un sentido profundo de luchar contra ciertas injusticias, de hacer valer la dignidad de los pueblos, también un sentido en comunidades con problemáticas sociales de construcción de paz. Entonces, son los temas que precisamente ahora son los que están en el mundo como temas fundamentales para discutirse. Yo creo que lo dices muy bien y me parece que es un imperativo de nuestro tiempo construir políticas culturales en diálogo con todo el ecosistema de la cultura, con los diversos actores, individuos, organizaciones civiles, pueblos originarios, artistas, por supuesto. Y además, el papel de la gestión cultural es fundamental. La gestión cultural va de la mano de las políticas culturales. Entonces, ¿tú cómo crees que vamos a lograr que en Mondiacult 2020 podamos hacer que estos nuevos principios, que estos nuevos valores de las políticas culturales queden reflejados en la resolución final? Bueno, es una necesidad que ha estado planteada por muchísimos años y que se le ha planteado también a los gobiernos, a distintos gobiernos. No es algo que pueda ser fácil en un sentido de que construir una política pública con base participativa, de que construir programas culturales donde se empiece de abajo hacia arriba, como ha sido también la construcción, en el caso del gobierno de México, que ahora lo están haciendo Chile y Colombia también, de el partir de las necesidades de los pueblos, el partir de las necesidades de la base. Y desde luego es mucho más fácil pensar en una política que sea vertical, donde haya una serie de presupuestos para el desarrollo cultural, etc. Es más complejo en ese sentido, al ser más complejo, pues algunos organismos, algunas instituciones, no es algo que consideren seriamente en la elaboración de sus planes, los ponen como elementos para hablar que hubo un cierto sentido de participación, generalmente con consultas, pero la elaboración de estas políticas va más allá de las consultas. O sea, no es solamente preguntar, estás de acuerdo con, y a partir de ello validar cuál sería la forma de un programa cultural en específico, sino es partir de la necesidad, es partir de lo que se ubica como propio, de lo que se tiene que reforzar desde la visión propia de las comunidades, y a partir de ahí, entonces sí como institución, es decir, lo podemos hacer de esta manera, o sea, brindar la base normativa, la base jurídica, la base institucional, la base política pública, pero para satisfacer esas necesidades y construir en conjunto. Tampoco se trata de políticas que solamente dicen, ok, sí a todo, sino que se van construyendo en el diálogo, pero es un diálogo que parte de la escucha, no que parte de la premisa de que esto es mejor para ti, sino parte de la escucha, y a partir de ahí se van construyendo. Esto es algo que, insisto, no solamente en comunidades indígenas, no solamente en comunidades urbanas, o con algunas problemáticas sociales, sino también las comunidades artísticas, cada vez más, están exigiendo este diálogo, y están diciendo, construyamos juntos, y construyamos juntos porque lo que ustedes hagan como política pública es algo que nos va a beneficiar, en tanto creadores, en tanto promotores culturales, pero también lo que nosotros estamos haciendo está beneficiando a la población, está beneficiando a los grupos con los que estamos trabajando en distintas vertientes. Entonces, este sentido de lo comunitario, de partir de una base común y construir en adelante para esto, para transformar las condiciones actuales en las que se vive, sea cual sea la comunidad, pues es lo que va propiciando que, aunque sea un poco más difícil, los gobiernos estén cada vez más abiertos a esta posibilidad. Pero es indispensable lo que estás comentando, esta situación inclusiva, que desde abajo se sepa cuáles son las necesidades reales. Como ya se mencionó, con el programa Semilleros Creativos del Gobierno de México, se puso en práctica un programa de acción comunitaria, ha florecido a lo largo y ancho del país. Cuéntanos un poco más de qué va. Bueno, los Semilleros Creativos es la estrategia del programa Cultura Comunitaria para trabajar con niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. El principio fundamental es el ejercicio de derechos culturales. Nuestra secretaria lo ha dicho mucho, que la cultura no sea un lujo, que no sea un accesorio, sino que sea parte de la vida cotidiana el ejercicio de estos derechos, no un sistema de privilegios, sino un sistema de derechos. Entonces, algunos de los grupos más vulnerados en el ejercicio de sus derechos precisamente son las infancias y juventudes. ¿Por qué? Porque se tiende al adultocentrismo, a decir, esto es lo que tiene que hacer, a verse a los niños y a las niñas como público, ¿no? Van, ven algo, lo disfrutan, lo aplauden, lo gozan, y eso desde luego es maravilloso, pero la apuesta aquí es que además de todo eso, de que puedan tener acceso, participen en la vida cultural. Es decir, que no solamente sean públicos, sino que sean agentes culturales, que puedan ser artistas, ¿no? Entonces, los semilleros son estos grupos de formación artística con enfoque comunitario, en los que además del desarrollo artístico, se piensa en el desarrollo comunitario, se piensa en la transformación de la vida propia, ¿no? De las niñas y de los niños, son espacios seguros, como decía, están en municipios con altos índices de violencias o con altos índices de marginación social, y en esos casos, a veces imaginar un futuro o incluso un presente distinto es difícil, ¿no? El arte y la cultura dan esa posibilidad, dan la posibilidad de, a partir de la práctica artística, saber que se puede construir un mundo de una manera diferente, saber que te puedes relacionar con tus compañeras, con tus compañeros de una manera respetuosa, armónica, trabajando en colectivo. La fuerza tiene que ver precisamente el trabajo conjunto, incluso algunas artes que generalmente están vistas como muy individualistas, ¿no? Nosotros las hacemos en semilleros de manera colectiva, desde la fotografía y que implica esa manera colectiva o la pintura o un poema, no que cada quien escribe una parte, sino que el concepto se construye en conjunto y la práctica artística también se hace en conjunto, y en ese conjunto va a haber miradas distintas, ¿no? Pero al hacerse de manera conjunta que se está haciendo, se está promoviendo el respeto hacia esas distintas maneras de mirar la vida. Entonces, los semilleros trabajan con infancias y juventudes, tres a cuatro horas diarias, cinco días a la semana, además de la formación artística, tienen asambleas donde las niñas y los niños participan y dicen qué les está pareciendo su práctica artística, pero también qué quieren hacer por su comunidad, qué problemas ven, qué les preocupa y cómo pueden contribuir desde ese núcleo cultural para mejorar su comunidad, ¿no? Tienen además un elemento que se llaman huellas comunitarias, en las huellas es justo dejar la huella de lo que estoy haciendo con mi comunidad y que puede ser el hecho, no sé, hay algunos casos donde la preocupación de las niñas y los niños es toda la basura que hay, y todo el tema de contaminación, entonces su huella comunitaria es una jornada de reciclaje, una jornada de limpieza donde involucran a la comunidad y a partir de lo que recogen crean una pieza, por ejemplo, entonces de ahí va, o en otros casos ha habido abandono, o sea, la preocupación por el abandono de los abuelos o de los grandes y entonces se les invita a una jornada de convivencia donde ellos les leen cuentos a los abuelos y los abuelos cuentan sus historias a los niños y se va generando este diálogo. Adicionalmente, cada tres meses dan una muestra de su trabajo, son los tiempos de cosecha, dan una muestra de su trabajo a través de un concierto, de una obra de teatro y que generalmente son piezas que están, en el caso de teatro, de fotografía, que están pensadas en función de esas problemáticas de su comunidad. Me acuerdo en Juchitán que hubo una situación muy fuerte de feminicidios y también de asesinatos a los mushes y entonces las niñas y los niños estaban muy preocupados por eso, o sea, decían, bueno, ¿cómo hacer ver que esta es una preocupación para nosotros? Hicieron fotomurales, construyeron fotografías de las víctimas, de sus familias, de las ausencias, de los lugares donde habían estado las víctimas y que ahora no estaban y los imprimieron en gran formato y los pusieron con ciertos mensajes de sensibilización al cuidado y al respeto de la mujer, de la diversidad, en el caso de los mushes y entonces estos tiempos de cosecha además de un proceso artístico están dando muestra de un proceso de concientización sobre la situación de sus comunidades. Entonces, lo que yo digo y me gusta pensar mucho sobre semilleros es que es esta posibilidad de revolución de las conciencias desde las infancias y juventudes para pensar en un país más justo, para pensar en un país más respetuoso de la diversidad, que celebre las diferencias y que a partir de esa celebración pues se enriquezca la cultura de esos pueblos con las niñas y los niños que no solo son el futuro, son el presente y están planteando desde hoy mismo y enseñando a las generaciones adultas que hay otras formas de relacionarse, hacer las cosas y de vivir la cultura. Claro, me parece claro que semilleros, si lo entiendo bien, es el instrumento de la cultura para poner en práctica su concepción, su noción de la cultura comunitaria. Pero, te pregunto entonces, ¿hemos logrado integrar plenamente esta dimensión múltiple de lo territorial y lo comunitario en nuestros planes nacionales de cultura? ¿Cuánto pesa aún la herencia del centralismo, por ejemplo? No solo en el caso de México, en el caso de América Latina. Realmente estamos moviéndonos hacia esta nueva forma de hacer política cultural desde lo comunitario a nivel nacional y a nivel regional. Cuando empezamos con todo este trabajo territorial y de diálogo con las comunidades se notaba ese peso del centralismo. En primer lugar, reuníamos a la gente, planteábamos, pues, queremos saber cuáles son las necesidades aquí, qué es lo que les preocupa en materia cultural, mucho tenía que ver con la pérdida de ciertas tradiciones, de lenguas indígenas, con los temas de inseguridad, de no poder salir a la calle y disfrutar una obra de teatro o disfrutar una función de cine o disfrutar una narración oral que se ofreciera en la plaza pública, etc. Pero, les sorprendía mucho que llegáramos a escuchar y que hiciéramos el planteamiento de queremos saber de ustedes, porque el planteamiento era, nosotros estamos acostumbrados a que cuando vienen las autoridades nos sentamos, los escuchamos, les aplaudimos y les damos oficios de solicitud, ¿no? Y ya, o sea, la escucha no está, damos los oficios y esperamos que en algún momento los lean y nos den respuesta. Y entonces, el plantear una forma distinta, por un lado, sorprendía, por otro lado, también generaba incredulidad, ¿no? Decía, bueno, pues, esperamos que no sea una estrategia nada más para ver, este, para jugar con nosotros o para prometernos cosas como lo han hecho muchísimos gobiernos, sino que sea real, etcétera. Entonces, esta forma en la que se ha trabajado muchos años o que simplemente llegaba la programación cultural y ya, y la gente decía, bueno, sí, qué padre, voy para allá, pero que no se le preguntaba qué es lo que quieres ver aquí, qué es lo que te interesa. O a partir del diálogo también entre distintas disciplinas artísticas, bueno, aquí la fuerza es la danza tradicional, ¿qué tal que traemos algo de danza contemporánea y ves pues otras formas de expresión del cuerpo, ¿no? A partir de, de, de otras, y podían decir sí o podían decir no, o sea, había como esas, esas posibilidades, pero ha sido algo que ha costado un poco o mucho trabajo en el sentido de que el trabajo territorial pues es estar ahí, es estar con las personas, el país es inmenso, la cantidad de municipios es brutal, más de 2.500, ¿no? En donde, pues, es estar con los promotores culturales diciendo reunamos a la comunidad y sepamos pues cuáles son, cuáles son los planteamientos que hay que hacer. En el trabajo desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México todo esto ha sido muy bienvenido, después hubo una parte en la que tenía que trabajarse con los estados, ¿no? Con los titulares de Cultura de los Estados y para algunos pues era algo importante lo que mencionabas, Kimberly, ¿no? La cultura comunitaria ha estado presente en los últimos años con mucha fuerza, no solo en México, en América, entonces en varios estados también tenían esta visión de tener políticas participativas, no sabían muy bien cómo hacerlos, en otros casos había experiencias muy importantes que ya lo habían trabajado, entonces, pero otros que decían, no, de plano no, o sea, esto me va a quitar mucho tiempo, me va a implicar un presupuesto que me va a impedir hacer tales o cuales cosas y no le veo el valor y no le veo el sentido, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de mucho diálogo de incluso pues dejar cuajar las cosas, ¿no? Para que entonces se vea la diferencia entre una acción cultural que es con la gente que parte de las necesidades de las comunidades y una acción cultural que es centralista y vertical. Entonces, digamos que vamos como un poquito más allá de la mitad del camino, ¿no? En la que se está construyendo una forma distinta de acuerdo, de vinculación cultural con estados, con municipios, con organizaciones, con colectivos, con colectivas, con grupos interesados en la promoción y en la gestión cultural y en donde muchas veces pues es poner poner en duda nuestras certezas de cómo hemos sido agentes culturales por muchos años, ¿no? Y ese poner en duda nosotros sabemos la incertidumbre siempre genera un cierto temor, pero cuando ves que el resultado es diferente y que es un resultado gozoso y que es un resultado que además la gente toma para sí, que agradece no solamente por el diálogo con las instituciones, sino por la posibilidad de ser ellos quienes definen qué es lo importante y qué es lo que tiene que hacerse, es lo que está dando a los otros actores institucionales precisamente la visión de tal vez el centralismo y la verticalidad no han sido tan buenos o tuvieron ya su momento y hay que pasar a otras formas de trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy importante, crucial lo que estás comentando, un tema que tiene que verse en Mondiacul 2022 sin duda, que permee la cultura a toda la sociedad y que no sea solo algo que se tenga como el lujo como se tenía antes, Edgardo. Exacto, sí, concluyamos para, si me permites una mínima conclusión, Mondiacul 82 veía a las políticas culturales desde el Estado y hacia abajo y unidireccional, el Estado era el que proveía, entonces hemos pasado si te parece de la verticalidad a la horizontalidad, de lo unidireccional a lo multidireccional, de la oficina y el escritorio al territorio y es ahí donde se está construyendo en realidad y se está reinventando a cada momento la misma política cultural. Ese es el espíritu de lo comunitario y eso es lo que queremos que se vea reflejado en Mondiacul 2022, ojalá así sea y muchas gracias por tu apoyo. Gracias y si me permiten un último comentario, además de la horizontalidad, la circularidad. La circularidad. Porque Mondiacul empezó ya desde antes con todos los diálogos que ha habido con todas las mesas y después de la cumbre continúa todo el proceso de involucramiento de los agentes culturales y de las comunidades para la construcción de nuevas políticas públicas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias y veamos qué nos dice al respecto nuestro colaborador internacional de esta noche es Patrick Sam, Presidenta del Consejo Nacional de Artes de Namibia. que nunca hemos hecho. Esa es mi mensaje y estos nuevos territorios de cultura necesitan asegurar que todo el cuerpo a cualquier nivel realmente beneficia de la dignidad que los humanos pueden dar hacia los otros a través de la cultura y la cultura accesible y de la cultura disponible y de la seguridad y de la seguridad y de la seguridad que crea estabilidad en las vidas de la humanidad. Gracias. Tal vez la cuestión sería saber si estamos tal vez frente a un cambio de paradigma en la manera en que los gobiernos y los ciudadanos se relacionan para construir políticas culturales socialmente comprometidas e inclusivas. Vamos a ver qué responde Mondiacult 2022 a esta interrogante gracias por habernos acompañado Edgardo muy buenas noches y Berli buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!